Hay hartos temas que tocan el tema de la salud y queríamos aprovechar su visita aquí para preguntárselo. En primer lugar, esta alarma que hay por la meningitis W135 y un nuevo caso de una víctima fatal y el llamado a la gente o a la población que a lo mejor no alcanza las campañas de difusión y todo. ¿Cuál es en concreto? Bueno, el primer llamado es... Tenemos dos caminos. Bien, el primero es a la vacuna de los niños que cumplen los nueve meses. Hoy día tenemos alrededor de un 16% de niños que cumplen los nueve meses y que no están siendo vacunados, que es una vacuna que se tiene que dar para hoy día, hacerla ya inmediato en cuanto cumple esa edad. Y luego la segunda dosis para que esta pueda ser efectiva. La segunda dosis se aplica tres meses posterior a la primera y eso también tiene que ser en cuanto se cumpla los tres meses para que esta vacuna sí pueda cumplir, digamos, su funcionamiento, su acción, que es la protección. Y hoy día tenemos, de los que no se han vacunado con la segunda dosis, un 22%. Eso es tremendamente alto. Eso es altísimo para nuestra población y eso es lo que nosotros estamos haciendo en llamado a preocuparse a los padres. Dado que cuando se vacuna a una persona en una familia, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre es que cada vez que se vacuna produce un efecto rebaño de protección de la familia, de grupo familiar. Por lo tanto, en la medida que tenemos un niño vacunado, ya estamos protegidos en sí, todo el círculo familiar desde el hogar. Lo segundo es el llamado a la población a hacer las acciones preventivas, que son fundamentales para todo tipo de enfermedades infectocontagiosas. Y eso tiene que ver con las medidas que nosotros tomemos tanto en el hogar como en el diario vivir. Y eso, por ejemplo, la ventilación en el hogar, el cuidado cuando estamos resfriados, destornudar, cubriéndonos la boca y la nariz o usando pañuelos desechables que sean eliminados en un lugar, en una bolsa donde la podamos cerrar. Y además también no compartir utensilios que son de vital uso diario y que los compartimos muchas veces. El lavado de manos permanente y frecuente, y además también el lavado de la cara cuando uno llega de la calle, el lavado de la boca permanentemente. Evitar besar a los niños en la boca, que es un uso frecuente que se está haciendo hoy día. Compartir, por ejemplo, enfriar la mamadera, probarla con la boca nuestra, pasarle la cuchara nuestra a nuestros hijos, lavar el chupete cuando se cae con la boca de uno. Es decir, hay un montón de medidas que nosotros podemos hacer y la buena ventilación también de las casas y de las oficinas. Las oficinas también donde se comparten deben ser ventiladas. Ahora, la proyección de la enfermedad es más o menos la que ustedes consideraban dentro del Ministerio de Salud. Le pregunto por qué estos casos de meningitis W135 despertaron mucho temor en la población. De hecho, se cambió la fórmula de vacunación, se hizo extensiva a un grupo etario específico, señalando que ese era el grupo que más podía caer en un contagio, estaba en mayor riesgo. Entonces, el que siga habiendo contagios y siga habiendo personas que fallezcan, como el último caso que veíamos en la nota antes, es algo que es una proyección del Ministerio. ¿No deberían ocurrir porque ya hay una vacunación masiva planteada en un segmento etario? Bueno, en principio cuando se planteó precisamente un grupo objetivo que estaba, era el más del 50% que correspondía a la enfermedad, ese grupo etario menor de 5 años y sobre 9 meses. Entonces, sin embargo, esto es lo que además hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OPS hizo visita a Chile y también existe el grupo, la Comisión Asesora para la Vacuna y la Inmunización. Entonces, hoy día lo que se está haciendo permanentemente es una vigilancia y se está observando cómo va evolucionando este proceso. Y bueno, cualquier cambio que exista va a ser propuesto precisamente por la Comisión y también por estas organizaciones internacionales de la salud. Esta es una enfermedad que en cuanto llegó el año pasado se dijo que venía para quedarse. Estaba proyectada de tal manera, sin embargo, pareciera ser que la gente ha abandonado las medidas de prevención. Pareciera ser que cuando no estamos encima, permanentemente, haciendo esta campaña descomunicacional, la gente se olvida que las medidas preventivas son las más importantes a la hora de tener una enfermedad fiatocontagiosa. Y así ha sido en todo orden de enfermedades. Para otras también lo ha sido. Por lo tanto, hoy pensamos que esta comunicación, esto va a dar la responsabilidad que tiene la gente en hacer los mecanismos preventivos y también tomar lo que es la vacuna que es gratuita para sus hijos.